Daremos solución a esta ecuación diferencial, se metí a esta condición y le daremos esta forma de resultado. Aquí tengo la ecuación diferencial y aquí tengo la condición. Y la condición lo que me dice es que cuando x vale 0, el valor de y es 1. Por tanto, lo reemplazo. x0 y y igual 1. Aquí está, estas son las condiciones. Bien, ahora puedo hacer de resolver esta ecuación diferencial. Y mira, ¿qué te parece si para separar la variable de un lado o del otro, lo que haré será este término, lo voy a pasar a la derecha, por así decirlo. Al hacer esto, me queda de la siguiente expresión, o de la siguiente forma. Bien, ahora mira, ¿qué te parece si multiplico ahora a moldado de la expresión por e a la x? Esto para, desaparece este término que está estorbando en la parte de los y. Así que al hacer esto, me queda x en la izquierda, x por e a la x por dx. En la derecha me queda menos y por dy. Ahora sí, las variables se separan tanto x como y. Y ahora puedo integrar tranquilamente. Ahora integro a la izquierda y a la derecha. A la izquierda respecto de x y a la derecha respecto de y. Bien, la integral del lado derecho, pues es muy sencilla de resolver. No hay casi nada que hacer. La derecha, sin embargo, podemos hacerlo por partes o también por tabulación. Recuerda que tengo video en el canal explicando lo que es método de tabulación. Así que lo voy a poner en un link aquí, por la pantallita, y también en la descripción. Bueno, la integración por tabulación me dice lo siguiente. De aquí, de esta parte izquierda, elegimos algo para derivar. En este caso voy a elegir el x y algo para integrar, que va a ser el e a la x. Y ahora, como dice método de tabulación, digo lo siguiente. Mira, la primera columna es de derivadas. La segunda de integrales. Y voy a colocar los signos de forma intercalada a su costado. Más, menos, más, menos, y así sucesivamente. Empecemos. La derivada de x, eso es 1. La integral de e a la x es e a la x. La derivada de 1, 0. La integral de e a la x, e a la x. La derivada de 0 va a seguir siendo 0, 0, 0, 0. Y la integral de e a la x va a seguir siendo e a la x, y así sucesivamente. Las diagonales, recuerda que es el resultado de la integral. Así que, el primer resultado va a ser esta. x por e a la x. Segundo resultado, el menos, si menos, por 1 por e a la x. Y así, para todos, para todos, van a ser las soluciones. Pero si te das cuenta, aquí va a ser puro 0. A partir de aquí, va a ser puro 0. Así que, no hace falta ni considerarlo. Las únicas dos soluciones van a ser estas dos primeras. Esta y esta. Así que, voy a decir, en vez de esta integral, que estaba en el lado izquierdo, su resultado va a ser, va a ser, va a ser, x, por e a la x, que corresponde a la primera flecha, ¿sí? Y luego, menos, 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 menos 1 por e a la x. O sea, simplemente, menos e a la x. Y más una constante de integración c1. Eso para el lado izquierdo. Y para el lado derecho, la integral de y cuadrado, perdón, la integral de y simplemente es y cuadrado sobre 2. Y esto más una constante, que voy a llamar c2. Ahora, ¿qué te parece si es que esta constante c1 lo manda al lado derecho? A restar. Así que, al hacer eso, esto me queda de la siguiente manera, c2 menos c1. Y esta diferencia de constantes me genera una nueva constante. Así que, le voy a llamar simplemente como c. Ya está. Y esto lo voy a mover un poco por aquí. Lo desplazo por aquí. Ahí está. Así que, esta sería la cuestión diferencial. Pero, voy a darle la forma de este resultado que me piden. ¿Sí? Porque hasta aquí ya está resuelta. El resto son detalles. ¿Qué te parece si es que aquí factorizo un e a la x en el lado izquierdo? Bueno, al hacer eso, me queda x menos 1 igual a menos y cuadrado sobre 2. Y esto más c. Bien. Ahora, bueno, c no. Recuerda que, bueno, ahora sí, todo correcto. Ya, bien. Ahora, esto lo que hay será evaluar la condición que me dan en mi problema. Que x vale 0 y y vale 1. Así que, al hacer esto, tengo e a la 0 por x, bueno, por 0 menos 1, ¿sí? Por 0 menos 1. Y esto es igual a menos 1 al cuadrado sobre 2. Y esto más c. Aquí, 0 menos 1 te va a dar menos 1. Y aquí, e a la 0 te va a dar 1. Por tanto, aquí el resultado simplemente va a ser menos 1. Y del lado derecho me queda menos 1 medio porque 1 al cuadrado sigue siendo 1. Y esto más c. Ahora, este menos 1 medio puede pasar a restar al lado derecho. De manera que me queda menos 1 más 1 medio igual c. Y este resultado sigue siendo c igual a menos 1 medio. Así que la constante vale menos 1 medio. Ahora, procedo a resolver mi cocción diferencial que ya la he resuelto, que es esta de acá. Así que la reemplazo ahí. Al hacer ese reemplazo me queda de la siguiente manera. e a la x por x menos 1. Y esto es igual a menos y al cuadrado sobre 2 y más c. Pero c es menos 1 medio. Así que este sería el resultado de mi cocción diferencial. Ahora, debo darle un simple arreglo. ¿Qué te parece ese todo? Toda la expresión la multiplico por 2. Al hacer esa multiplicación me queda lo siguiente. e a la x. ¿Sí? Bueno, 2 e a la x por x menos 1. Y a la derecha me queda simplemente menos y al cuadrado y menos 1. Bien, aquí tiene que estar despejado el y en la solución. Así que haré lo siguiente. Mira, este menos 1 lo paso a la derecha como más 1. Así que me queda 2 e a la x por x menos 1. Y esto más 1. Ya está. Bien, ahora, ¿qué te parece si es que ahora x me queda menos y al cuadrado? ¿Verdad? Ahora, multiplico a ambos lados de la expresión por menos 1. ¿Sí? Por menos 1. Si hago eso, a la izquierda me queda. Mira, me va a quedar menos 2 veces e a la x por x menos 1 y menos 1. ¿Verdad? Eso a la izquierda. Y a la derecha me queda simplemente y al cuadrado. Ahora, mira. Este menos lo puedo, es como decir un menos 1. Lo puedo trabajar con este paréntesis, con x menos 1. Si yo trabajo de esa manera, a mi conveniencia, esto me queda simplemente como 1 menos x. ¿Verdad? Y esto sigue siendo restado menos 1 y esto igual a y al cuadrado. Y ahora, este exponente cuadrático lo puedo trabajar como una, lo puedo pasar a la izquierda como una raíz cuadrada. Ahí está. O si no lo quiero ver como raíz cuadrada, lo puedo ver todo como un exponente fraccionario. En este caso sería a la 1, medio. Por tanto, este sería el resultado de la implicación diferencial y podemos comparar. Mira, 2e a la x por 1 menos x. 2, 1 menos x por e a la x. Menos 1, menos 1. A la 1, medio. A la 1, medio. Y esto es igual a y. Bien, por tanto, esa sería la solución de mi cuestión diferencial y le damos la forma de ese resultado que da en el libro. Bien, así que esa sería la respuesta. Cualquier duda, sugerencia en los comentarios, nos vemos en un posterior video. Chau, chau.